¡No luchan en el estuche! ¿Qué trazas, surditos? Sí, señoras y señores, niños y niñas, el escorpión dorado está aquí cerrando este año, sí, porque muchos pensaban que no íbamos a lograrlo, pero sí, el 2020 por fin. Por fin se acabó, el 2020 que duró como, tengo entendido como 77 meses, por fin se acabó esto que muchos van a considerar el peor año en la historia de sus vidas. Nos pasó de todo, se nos fue La Parca, se nos fue Héctor Miquel, el niño sirena, se nos fue Héctor Suárez, se nos fue el loco Valdés, se nos fue Black Panther. Le metieron un super putazo al mejor futbolista que teníamos actualmente, que es Raúl Jiménez y se está recuperando, fuerza pinche Raúl, cabrón, pinche año de mierda, cabrón. Lo único decente fue el escorpión dorado, por fin, o sea, la única razón por la cual, tengo entendido, tengo según mis estadísticas, la única razón por la cual muchas personas se levantaban con un poquito de ánimo, aunque sea, eran los videos del escorpión dorado. Porque sí, también muchos de ustedes perdieron familiares, perdieron amigos, perdieron vecinos y las cosas pues obviamente no estuvieron chingonas. Pero, aquí estamos, y déjenme decirles que si estamos aquí es porque ustedes, ustedes que le dan play a este video, que están escuchando estas pinches palabras, y que están viendo esta pinche hermosura de cabrón, ustedes, niñas, niños, señoritas, señoritos, son unos pinches sobrevivientes, son unos pinches campeones y salieron suertudos porque salieron buenos, hierba mala, nunca muere, y aquí están dando de patadas, y aquí están cagándose de risa, y aquí están luchando día a día. ¿Qué traza? ¿Qué nunca han visto un pinche dios? Entonces, ustedes sobrevivieron por encima de esta chingadera del COVID, y por encima de las pinches crisis también, güey. Aquí está su dios, el escorpión dorado, para seguirles dando alegría, y seguramente en el 2021 también nos la tienen que pelar, y las cosas a huevos se tienen que poner mejor. Pero hablemos de los miles y millones de visitas que tuve, güey, soy bien cabrón. Hoy les hice un top 10, con los videos más vistos, y que más les mojó la entrepierna en este 2020. Un escorpión al volante, que no sea polémico, no es escorpión al volante, y por eso, de entre los 10 videos más vistos de este año, del escorpión dorado, está el de Pepe Aguilar, chingada madre, pinche Pepe de mi corazón, carajo. ¿Cómo te quiero, cabrón? Pinche grandote, que no usa calzones, cabrón. También un saludo, un abrazo, güey, afectuoso para el pinche Pepe, que se le adelantó su jefa en el camino, también en este 2020. Te mandamos un peluche en el estuche a ti, a toda tu familia, para que tengan mucha pinche fuerza, y que pase el dolor pronto. Pero, ánimo, cabrón, pero déjenme decirles que sí, efectivamente, es el número 10. Con 3.300.000 de visitas, y contando, y cómo no iba a ser de los más vistos, y si nos regaló una de las polémicas más chingonas ahí, a la mitad del año, ahí por mayo, se destapó la cloaca, cuando a algunos güeyes se les ocurrió ver el video de Pepe Aguilar al volante, y transgiversaron las cosas para ponerse el saco, y sentirse como que Pepe Aguilar, cuando se refería a pinche música de mierda, se refería justamente a la de unos cuantos. Yo creo que son parte de la evolución de la música, y así como en la evolución de las especies... La selección natural se va a encargar de hacerlo. La selección natural lo se va a encargar, hay cosas que duran más que otras. Pero sí te digo algo, cuando yo crecí, güey, o sea, se admiraban a los artistas porque hacían algo extraordinario, cabrón. Que nadie podía hacer. Sí, para hacerlo te tenías que chingar años, y tenías que tener verdaderamente talento. Ahorita qué chingados, güey. La verdad, te lo juro, todo suena igual, cabrón, con todo respeto, todo es Dios. Saludos, pinche Natanael, el Natas y otros tantos dijeron, ¡Ay, por qué me dices eso! Y les estaban hablando a ustedes, pero bueno, no hay pedo. Después lo aclararemos en otro escorpión al volante, aquí, este, teniendo a Nata, o a otros de los corridos tumbados. En lo que eso se resolvía y eso se aclaraba, el pinche Pepe Aguilar, con toda su carrera, con todos sus éxitos, y con esa polémica en el camino, se convirtió en el video número 10. ¡Ay, pinche escorpión! No eres la sombra de lo que solía ser... ¡Ah! ¿Cómo dices, pendejadas? Nada más para que vean el tamaño de la extensión de mi personalidad, estuve con nada más y con nada menos que con Will Smith, uno de mis pinches alumnos que, este, me habló, me pidió consejos, y quería que le dijera cómo ser chingón a él y a Martin Lawrence por su pinche película esta de los Bad Boys, y ahí estuvo presente en Miami, en Miami, en mi corazón, con tres millones y medio de visitas, porque los desmonetizaron, porque antes de llegar con Will Smith me fui a echar desmadre, y pa' qué les digo que no sé si, me fui a echar desmadre con todos los pinches latinos que estaban ahí en Miami, y con los pinches borrachitos y demás. Fotos tuyas también, de una vez me las enseñan. ¿Foto? A huevo. Tienes que pagarme por la foto. ¿Cuánto? Depende. ¿Depende del tipo de foto? ¿Depende de cuánta ropa traigas en la foto? Tengo también eso así de Will Smith. ¿Dónde lo tienes? En un lugar que no te puedo decir. Y se puso de poca madre ese video, estuvo muy divertido, y además estuvo épico ese encuentro con el escorpión dorado, que le mostró el peluche en el estuche de una forma que jamás se lo hubiera imaginado. ¡Oh! Tienes que hacer esto. ¿Tienes que amaste a este lugar? Sí. Sí, me lo amo. I lo amo. No tengo suficiente para conseguir eso. En el mundo número 8 Pasando las 3 millones y media de visitas Muy pegado a él También está otro de la música regional Y eso se hizo en Hollywood Agarré una de mis pinches naves Acá un pinche lowrider Y subí a Dwayne Johnson la Roca ¿Para qué ve? ¿No era Dwayne Johnson? Bueno, ustedes lo conocen como Lupillo Rivera No mames Enseñamos sus tatuajes ¿Estás bien mamado? Ahí está la Jenny Muy guapa, muy hermosa A ver güey, haz más músculo Aquí, espérame Déjame ver Ven, ven Aquí está ¿Quién es? Ya, ya, ya Echamos desmadre, platicamos de la música De la Jenny, saludamos a la paisa No mames, estuvo de poca madre Pinche Lupillo cabrón, pinche escorpión Estás bien cabrón, está bien el pinche Lupillo Yo fui a mi pinche programa También he hecho desmadre Y hacer un rose ¿No vieron ese programa güey? Aquí en Estados Unidos Vean ese rose que nos aventamos bien cabrón Acá echando unas rimas Me dicen que eres youtuber ¿Eh? Que tienes más suscriptores O kilo Vamos con el número 7 Otro video de Los Ángeles Eso lo hicimos por West Hollywood Por Beverly Hills y esas madres Llegó Chicha Dios Pinche Dios de pacotilla La leyenda Adivinen que muchachos El dios del internet Retó al chicharito Y el chicharito no pudo Con el reto Perdió Perdió la apuesta Vamos a recordarla Oye, si vas a ganarle a Pecheca Los velados de goles Si le vas a ganar A huevo Híjole Si no le ganas ¿Qué? Una pinche apuesta Si no le gano A ver, ¿qué? Una Te rapas No, porque ya vas a hacer Ahora se rapó Por el pinche Diego Otra vez Bueno Ahora te pintas de rosa Los pinches pelos Va Si no ganas El El año El sí Va A ver chicharito Este Si en este 2021 A huevo Vas a tener que pagar No te vas a hacer pendejo No creo que vayas a querer Quedar como que tu pinche palabra Vale pito No creo No creo que lo harías O sí, chicharito Chicharito y Diego Dreyfus Se convierten En uno de los videos más vistos De este año Del escorpión dorado Hablamos de Diego Dreyfus Que se convirtió En el pinche gurú De las estrellas Javier Hernández Diego Dreyfus Es quien te manipula Para tomar todas tus decisiones En el día Sí A huevo Este pinche coach De vida De muchos Famosos Y no tan famosos Y hablamos Y le dijimos De todo Todas sus pinches verdades Todos los pinches rumores Y todas las cosas Que se están diciendo de él La respondió En la nave Del escorpión dorado Y el chicharito Obviamente También respondió Todas las expectativas Que se encontraban en él Y que sigue Estando en él ¿Qué pedo güey? Con eso güey No es cierto De entrada Soy ingeniero Y soy actor ¿Cómo son mis putos nuevos? Ah chingada madre Ingeniero y actor A huevo O sea No soy Y como no le dieron trabajo De ninguno de los dos Termino haciendo coach A huevo Porque sí También güey No vas a pinche Echarle toda la culpa Al chicharito Pero sí estuvo bien Se tenía que adaptar Al pinche equipo A la ciudad A todo güey Y llega el pinche COVID Ni pedo cabrón Ya perdió el chicharito La pinche apuesta Y tendrá este 2021 Una nueva oportunidad Para ver si ahora sí La rompe con Los Galaxy FC Ese también está muy parejito Güey Están muy parejitos El del Lupillo Este con también como 3.6 3.600.000 Y también otro Que está muy parejito Ese lo hicimos En la ciudad de México Allá en la hermana República de Santa Fe Con Consuelo Duval Que se me pinche Negó durante años Pero que al final Cayó los encantos Del peluche en el estuche También 3.600.000 Consuelo Duval Echando desmadre Con su pinche carismota Con su pinche Escote prominente Ah no Alcens se lo puso En la máscara Porque sí También este año Hacemos un paréntesis Para decirle Que una de las cosas Que más les mamó A ustedes Que más les gustó Fue que participara En quien es la máscara Como Cerbero Sí no mames Se puso de poca madre Cabrón Que ningún abuso Se le pegue La risco se prende Cuando ya llegue A los hombres Lo tienes de hobby El escorpión dorado Rompiéndole En todas pinches partes Y no solamente Estuve ahí Como personaje Del Cerbero Sino además También estuve Como parte De los jueces De los investigadores Que le llaman Enseñándoles A hacer un programa Entretenido ¿No? Porque pues como Que no le sabía Y entonces El escorpión dorado Llegó ahí A Telerrisa A enseñarles Cómo hacerlo Y tanto Les mamó Que también Esa revelación Del escorpión dorado Siendo Cerbero Fue una de las fotografías Más likeadas De este 2020 Sí Ya sabes que también Es tradición Hacer una remembranza Top 9 De las fotografías Con más me gusta En Instagram Y estas fueron La pinche foto Con la dana paola Simpson al volante También se subieron Por lo menos Virtualmente en Instagram Me hicieron Este pinche tributo Gracias a todos Los pinches tributos Que me estuvieron mandando Este A lo largo De todo el pinche año Soy el único Que pela su pinche basura Cabrones Ustedes haciéndole Pendejadas A sus pinches ídolos Y sus pinches ídolos De 3 pesos Ni los pelan Cabo Soy el único Que les hace caso A sus chingaderas El que no conoce a Dios A cualquier santo Le reza Pero mira Ya llegué Esa va para La foto póstuma Recordando a Héctor Suárez Que se nos adelanta En el pinche camino Seguramente La que también va a ser La pinche foto Más likeada Del Fedelobo Fedelobo Y a Julián Álvarez El reencuentro De los gemelos perdidos Una de las fotos Que me tomé Con Mati Lórez Y Will Smith La revelación Del escorpión dorado Como Cerbero Ahí Todos pinches excitados Más de pinches 250 mil likes Nada más en esta pinche foto No mames Todas así mojadísimos La foto póstuma Recordando a Héctor Miquel Precisamente El niño sirena La segunda foto Con más likes De este 2020 Y en el número uno Fue cuando les di a conocer El video de Will Smith Con el peluche En el estuche Con la jeta suya De él Aquí en el pinche pecho Esas son las fotos Con más likes Del 2020 Pero continuamos Con el top De los videos Regresamos aquí A Los Ángeles 4 millones de visitas Tuvo Julio César Chávez Junior Sí El pinche Junior Se subió con su diosa El escorpión dorado Para hablar de todas Sus polémicas Para hablar de su regreso Al box Para hablar de sus excesos Para hablar de todo El desmadre que Ha armado durante Su pinche carrera No y aparte la verdad Porque gané mucho dinero Pues entonces para mí En ese tiempo Estaba muy joven Y me apendejé Básicamente Me apendejé De la neta A toda madre El pinche Julio Güey Y después subimos A su jefe Ese no entró En el top 10 Pero también está A toda madre Esa pinche entrevista La del pinche campeón Es muy Muy Irrespetuoso El pinche travieso Es por eso Que le voy a pegar La chinga De su vida Los videos Están más vistos Todos están muy pegaditos 4.100.000 Va para New York Otra que se me negaba Pero que fue amor A primera vista Se exitó Pues aquí estuvo Con palabras de ella Escuchen Ay sí Pero no puedo ver No, no, no Tantí bien Último y me vengo Yo no lo dije Así Así de placentero Estuvo ese escorpión Al volante De nada New York Esa no te la voy a comer El placer Es todo tuyo New York Al volante Se convirtió En el cuarto video Más visto De su dios El escorpión Muéame Este pendejo Y ya lo mencionábamos Vamos al tercer lugar A la medalla de bronce Al tercer lugar Muy pegadito También a pinche New York New York En cualquier momento Lo rebasa Se me hace En una de esas Julián Álvarez Después de estar Tanto tiempo En el anonimato Como que Obviamente Pues ustedes saben Que se metió En un pinche pedo Y ya después de haber salido Absuelto en México Pues se subió Con el escorpión dorado Y habló de todo cabrón Tuvimos la pinche exclusiva En México ya la libraste Si gracias a Dios A ver contexto Hace cuánto tiempo Hace año y medio Dos años Hace dos años y medio Dos años y medio Te dijeron A ver Estás bajo investigación De que te traes ahí Pinche dinero sucio Exactamente Soy el dios De las exclusivas Me cae de madre Y aquí habló Absolutamente de todo Y además se juntó Con su pinche gemelo Pinche Fede Lobo Y echamos muchísimo desmadre Cantamos sus canciones Pudimos poner Pinches Son cabrones Ustedes wey Porque si se la saben ¿Saben qué? Pude poner las canciones Del Julión O no las monetiza No las puede monetizar Porque mientras exista Un pedo Todavía legal En Estados Unidos Pues no puede monetizar Ninguna de sus rolas Entonces fue de los pocos artistas Que si pudimos poner Sus pinches canciones Y echar desmadre con ellas Que bonito Quedan los pinches videos así Si por lo menos tuvieran Dos dedos putos de frente Las pinches disqueras Liberarían las canciones Para que las pudiéramos usar Y pudiéramos echar desmadre Con todos ustedes Pero están bien pendejos Pero si ustedes Estaban preguntando ¿Quién fue el segundo lugar? La medalla de plata Para este 2020 De los videos más vistos Del escorpión al volante Pues esa va Para el pinche Mi rey El palazuelos Que prometió Próximamente hacer Un escorpión En el jet Próximamente lo haremos En su pinche avión El escorpión Y palazuelos Ahí por los cielos A huevo Ya salió el pinche nombre Verso sin esfuerzo Escorpión y palazuelos Por los cielos A huevo Próxima vez vamos a dar Un rol No en tu pinche coche Lo vamos a ir a dar En mi Hawker 800 Papito Ay Disculpe Señor Hawker Te voy a llevar a Acapulco Haciendo tu pinche programa Para que revientes el rating Casi 5 millones de visitas Se chingó En el 2020 El video de palazuelos Donde echamos mucho desmadre Donde soltó dinero Para que Muchos pinches policías Votaran por él Como su dios Pero realmente Pues fue gente comprada Jefe A ver Una pregunta Le vamos a hacer La pregunta ¿Quién es tu dios? ¿Palazuelos Sol escorpión? Sol escorpión ¿Pero la pregunta es de si O palazuelos? No chica No 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 Pero vámonos al número 1 El número 1 Si señoras y señores Niños y niñas Subditos y subditas El escorpión al volante Más visto de este 2020 Va para Dana Paola Quiero un mundo de caramelo Pinche Dana Paola Me acuerdo Como llegó con sus mojitos así Ay escorpión Ahora ya se le subió Desde que se subió con el escorpión Pum Reventó cabrón Hasta su pinche series La vieron más personas Le fue de poca madre En élite y demás Pero en esa ocasión Llegó Con un pinche escándalo Bajo el brazo Porque un pinche güey Un alumno de la academia Le dijo culera Jeje Se pasó de lanza Y entonces La pinche Dona Paola Se emputó Y este Y le contestó En vivo Al aire Y entonces de repente El pedo se le estaba volteando a ella Jejeje Así somos güey No solamente estaba bien insultada a una mujer Sino además Estaba mal Que Dana Paola Se emputara por eso Jejejeje De eso y más hablamos En ese escorpión al volante Y también cantamos Un chingo de canciones Un momento más bien Fue como una voz Hacia muchos años atrás De haber dicho Que sí Que no Que soy Que no soy Y soy una mujer Muy auténtica No me hagas enojar Pero creo que he sido muy honesta Siempre Dentro de los pinches datos curiosos No mames Que chingonería Las invitaciones de Dana Paola Por eso y más Se convirtió en el video más visto De este 2020 Con casi 11 millones de visitas Ya le va a pegar a las 11 millones En cualquier momento No yo no soy esa Yo no soy esa Yo soy la otra No mames No soy yo Ni ella Ni el diario de Daniela Dana Paola Y escorpión al volante La rompieron en este 2020 La rompieron en el internet Obviamente tuvo la ventaja También Otros videos también salieron Más o menos en esa época Pero Este de Dana Paola De todos los que les dije Fue el primero que se publicó Entonces tuvo más tiempo De crecimiento Digamos Pero bueno Le sacó a todo el mundo El pinche doble ¿No? Se colara contigo No me importa Se colara contigo Así que I'm so sorry Así que I'm so sorry Ya veremos en el futuro Si Dana Paola se mete En el top 10 De los videos Más vistos En la historia Del escorpión dorado Eso Está por verse Mientras tanto Espero que les haya gustado Este nuevo pinche año 2020 Con el escorpión Que se vaya a la verga Todo lo que La pasamos de la chingada Y que llegue el 2021 Con cosas chingonas Y que el escorpión dorado Le siga creciendo Al miembro Para que llegue Cada vez más lejos Y que ustedes Se la pasen A toda madre Tenemos muchos Pinches proyectos Se vienen más Escorpiones al volante Continuará Para todos los que Me están diciendo De Se Busca Rumi Sí, 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 también También lo hicimos Estuvo el Capi Pérez También estuvo El Poncho de Nigris Estuvieron como Mis rumis En Se Busca Rumi ¿Qué pedo? Soy el Sinónimus ¿Cómo se llama tu nombre? Primo de Anonymous No, ya, cabrón No mames Soy Dios Pero no perdono Hubo muchas polémicas Que si el pirata Morgan Soltó la sopa Y que si otros Pendejos se pusieron A chillar Y también se pusieron El saco Porque el pinche pirata Y uno que otro Chillón Dijo Ay, yo, yo ¿Por qué me insultas a mí? Nadie te peló A ti, pendejo A ti tampoco, cabrón Dijo que él solito Vendió la pinche cabellera No ustedes Pero se pusieron el saco Y muchas otras polémicas Que si hay un chingo De sonoras Dinamita Que no Yo soy la original Y te pusieron también Puro pinche chillón Imagínense lo que va a pasar En el 2021 Con más escorpiones Al volante Con más se busca Rumi Con los eventos deportivos ¿A dónde iremos? Viene la Eurocopa Viene la Copa de Oro En Estados Unidos Viene Tokio Se supone que ahora Sí se va a hacer Tokio 2021 Bueno, se va a llamar Tokio 2020 Pero se va a hacer En el 2021 Los Juegos Olímpicos No sabemos si lo logren Pero estaría de poca madre Que el peluche En el estuche Estuviera presente ¿Se acuerda? Como nos la pasamos en Rusia Pues en Tokio Podría estar 400 veces mejor, cabrón Soy el escorpión dorado Síganme en todas las redes sociales Y recuerden Que hay que gritar Y ponerle todo el Peluche en el estuche Ha 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!